En el transcurso de esta semana se dio inicio a los trabajos de restauración de la aguja central del templo de Nuestra Señora la Virgen del Carmen. Con estas obras se busca dar solución a las necesidades que en el tema de reforzamiento estructural requiere una de las principales edificaciones de carácter patrimonial del municipio. Ya llegó el ingeniero del doctor Guido Manuel Romero de la Fundación Ferrocarril de Antioquia que es la institución que va a estar a cargo del reforzamiento de la restauración y ya empezaron a verse ya los primeros movimientos como él lo ha venido diciendo como la primera piedra para empezar esta restauración. La semana entrante ya nos empiezan a llegar equipos sobre todo andamios para configurar el sistema de andamiaje valga la redundancia hasta la parte superior de la cúpula eso va a tener del orden de 40 metros de altura para ahí sí empezar a intervenir la aguja de la torre a la cual hay que hacerle una consolidación estructural consistente en la instalación de una serie de perfilería metálica y la reparación de toda la cubierta de la cúpula. El tiempo de ejecución de esta obra es de aproximadamente seis meses. Nosotros tenemos un equipo básico que viene de la Fundación Ferrocarril de Antioquia que es el maestro y un oficial. La intención es contratar una persona de aquí del pueblo para que nos haga la función de almacenista, preferiblemente una mujer y tres o cuatro ayudantes de aquí del pueblo. Básicamente que tengan un curso de trabajo en altura o si no que tengan experiencia en construcción que nosotros les financiamos el hecho de ir a Medellín y hacer el curso de trabajo en altura porque sí es indispensable tener ese curso. Pese a estos trabajos no se verán entorpecidas las actividades normales del templo, garantizando total seguridad a su feligresía. El trabajo que nosotros vamos a hacer va a estar dentro de un cerramiento, o sea el sistema Andamia va a estar dentro de un cerramiento, vamos a tener eso sí las medidas de señalización y los debidos avisos, pero no, el trabajo que vamos a hacer no representa ningún riesgo para la comunidad. Las fiestas de la Virgen del Carmen van a seguir adelante, no se va a retroceder en nada ni tampoco se va a parar en nada, con toda la tranquilidad va a haber un manejo muy tranquilo de todas estas situaciones. Manejarlos obviamente con prudencia, pero que con suma tranquilidad venir al templo como lo siguen haciendo con tranquilidad y van a haber muchas cosas hermosas durante este resto de año. La inversión para estos trabajos de restauración es de 451 millones de pesos.